El impacto del cierre parcial del gobierno se ha hecho sentir en oficinas gubernamentales, en parques nacionales y podría hacerlo en el precio de los productos lácteos. El Congreso tiene que hacer algo antes del 31 de diciembre, o la llamada ley permanente firmada por el presidente Harry Truman en 1949, podría entrar en vigor y haría que los precios de los lácteos se disparen. Esta ley requiere que el Departamento de Agricultura manipule el precio del mercado de los lácteos al controlar el inventario, una acción que lleva a cabo tras recibir información de las lecherías. A raíz del cierre parcial del gobierno, los empleados del Departamento de Agricultura no están recabando esa información. Por ejemplo, si esa información muestra que nuestro inventario de productos lácteos está a la baja en Estados Unidos, eso llevaría a que se aumenten los precios de los productos lácteos. Si el gobierno federal no logra que se prorrogue la ley agrícola, un galón de leche podría costar hasta 8 dólares, un precio que afectaría seriamente el bolsillo de millones de personas. Realmente no veo que eso vaya a suceder, porque significaría que el gobierno federal tendría que comprar todos los productos lácteos que no se vendieron en el mercado convencional a ese precio, y no veo que lleguemos a ese punto a menos que apruebe la ley agrícola. Los desacuerdos sobre los recortes del programa de estampillas entre ambos partidos políticos han sido el motivo principal por el cual la ley agrícola no ha sido prorrogada. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles.